¿Qué es la vida de la vida? Y sí, o sea, está bien que te critiquen, ¿no? No digo que no, o sea, una sugerencia. Pero hay formas, hay formas, pero bueno, pues ya, el sol sale patoso. Hay una canción que me gusta, de Hello Seahorn, y dice así, Y si mañana no existo, quiero poder decir que por lo menos lo conseguí. Porque no ha sido fácil, no ha sido fácil. Esta es mi historia, sé que hay más, pero estoy muy orgullosa de lo que he hecho. En Puebla la panadería es fundamental para la gastronomía, pues con esta se ha conseguido una distinción internacional. El pan lo encontramos en grandes establecimientos, pero también en pequeños hornos, donde se hacen los panes tradicionales, esos que en su sabor aún guardan la nostalgia poblana. Y en uno de estos encontramos a Lorena García. Lorena. Lore, para sus conocidos, es una mujer de carácter alegre, que con una sonrisa atiende su panadería. Sin embargo, su vida no fue tan fácil, pues desde niña conoció del maltrato y la discriminación, no solo hacia ella, sino hacia su mamá. Y esta es su historia, porque como tú y como yo, todos tenemos algo que contar. Mi nombre es María Lorena García Rodríguez, tengo 42 años y tengo una panadería. Yo nací en México y vivo actualmente acá en Puebla, en la colonia La Libertad. Mi mami, y es la única persona que tengo, es Micaela García Rodríguez. Tengo una hermana que se llama Blanca y yo soy la mayor. Pues de niña era yo muy contenta, no tenía yo preocupaciones. La parte divertida de mi vida a los 6 años, híjole, es bien padre. Me gustaba mucho ir a un pueblito que se llama Zapotitlán. Era un lugar donde había juegos pirotécnicos. Y me gustaba porque había vacas, había borregos, era un ranchito muy bonito, te daban de comer. Ya hasta después de cumplir unos 6 añitos, ya empecé a ver realmente la realidad. Vivíamos en México, mi mamá trabajaba en una casa. Era la doméstica. Casi no salíamos, siempre estábamos encerradas. Entonces la señora, la patrona, se llamaba Ana, me pegaba a escondidas de mi mamá. Recuerdo que una vez me agarró de los cabellos y me arrastró por todo su cuarto. Y pues sí, me espanté mucho. A mí jamás me habían pegado así. Aparte la señora maltrataba a mi mamá y no me gustaba que le gritara. Era muy grosera. Y bueno, lo más doloroso es que se lo conté a mi mamá, pero pues no me hizo caso, no me creyó. Y en ese momento sentí que necesitaba yo tener un papá como todos los niños. Estar tranquilas, sin la discriminación, ni la burla de los demás. Porque es triste, fíjense, es muy triste. Cada vez que eran los festivales de la escuela, pues iba, ¿no? Iba mi mamá y a veces hacían el Día del Padre. Entonces me decían, ¿y por qué nunca viene tu papá? ¿Y cómo se llama tu papá? Y yo pues no les sabía decir porque yo no sabía ni cómo se llamaba el señor. Mi mamá se sentía muy mal y me la discriminaban por ser también doméstica. Pues yo a los 10 años vengo, o de vacaciones como siempre, cada año con mis tíos. Y les comento que la verdad yo ya no quiero regresar a esa casa porque la señora es muy grosera, le grita mucho a mi mamá. Y aparte me pega. Entonces yo les dije que por favor me quedo con ellos porque yo ya no quiero regresar. Pues mi mamá me apoyó, se vino conmigo, yo se lo agradezco. Dejó el trabajo, dejó las comodidades, ¿no? De lo económico. Que mi mamá venía embarazada. Y pues sí, mis tíos fueron muy duros con mi mamá. Y ahí fue cuando empezó realmente una crisis muy difícil para ella y para mí. Si de por sí ya no tener papá me veían mal, pues ahora esta situación más. Pues yo sí les rezongaba, la verdad. Porque no me gustaba que fueran tan injustos con mi mamá. Porque ellos no veían todo lo que ella hacía por mí. O a mí que me impusieran a que tener que cuidar o ayudar o atender a mis tíos. No me gustaba esa etapa. Yo sé que aquí en México son muy machistas, pero pues no estoy de acuerdo. Ella empezó a vender productos de catálogo. Iba de puerta en puerta y yo junto con ella. Pero aquí la situación de que mi mamá pues contaba con el apoyo del papá de mi hermana. El señor se llamaba Francisco. La verdad una persona excelente. A mí me veía como hija. A mí jamás me discriminó el señor. Gracias a él mi mami pudo pues pagar una casita e irnos aparte. Pero pues sí, pasó una tragedia y nos avisaron que el señor había fallecido. Le dio un paro cardíaco. Francisco fue una etapa muy bonita. Fue un apoyo para mi mamá y para mí. Y lo recuerdo mucho. Estas lágrimas son de alegría porque tuve la oportunidad y me dejó a mi hermana. Yo cuando era niña deseaba mucho tener una hermana porque yo me sentía sola. Era el papá que a lo mejor deseaba, ¿no? Pero pues todo pasa por algo. En la etapa de la secundaria pues, aunque fue una experiencia muy padre porque pues ya es otro nivel de vida. Sí fue difícil ya no tener a Francisco, al señor Paquito. Porque mi mami ya tenía que trabajar el doble. Porque yo también apoyé a mi mamá a cuidar a mi hermana. Es que no había apoyo de la familia hacia nosotros. Mi mami, por recomendación de una conocida ahí donde vivíamos, le dice que estaban solicitando gente en mi viejo café. Este, fue y la contrataron como ayudante de cocina. Pues ya yo tenía que hacerme cargo de mi hermana. Y aparte de eso pues yo traté de conseguir un trabajo. Me fui con una vecinita que andaba buscando a alguien que cuidara a sus niños. Pero pues la desilusión fue que me dieron nada más 50 pesos cada 15 días. Una anécdota bien padre. Bueno, en la secundaria pues, tuve dos novios. Tuve dos novios muy equis. Pero el que sí me llegó fue cuando conocí a José. Al principio como que no nos caíamos bien. Como que, ay, o sea, no. Pero una amiga, una amiga de él que era de la misma secundaria pero otro grupo, nos presenta. Y nos empezamos a conocer, a conocer. Y esa imagen que tenía yo de que él era, pues es que él es muy serio. Él es serio, serio, serio. Y yo decía, ay, no. Lo empiezo a ver más. Y me empezó a llamar la atención su seriedad. Era muy atento. Era muy diferente a todos los niños. O sea, para la edad que él tenía, pues yo pienso que ya estaba muy maduro. Y pues nos fuimos haciendo amigos, amigos. Hasta que pues él me dijo, ¿quieres ser mi novia? Así con toda la pena del mundo. Y yo, sí. Y de ahí no nos separamos. Mi mamá, al yo contarle que, pues, tenía yo novio, me decía, a ver, preséntamelo, ¿no? Ya se lo presenté. Y me decía, es que es muy serio, hija, ¿qué le viste? Tú eres muy alegre, te gusta bailar. Y él es muy serio, muy... No le gusta convivir, es muy antisocial. Y yo, pues, es que me llama la atención, me da confianza. Yo lo quiero, lo aprecio y me gusta. Pues pasaron situaciones con mi mami. Ella, al verse sola, pues cambió. Cambió su carácter, su forma de ver la vida. Yo, al ver que Josué era muy reservado y sabía muchas cosas que yo desconocía, pues, yo le empiezo a contar mi vida, ¿no? Le digo, oye, mira, yo veo que mi mamá cambió después de que el papá de mi hermana, pues, falleció. Se volvió un poquito más distante de nosotros. Ya mi hermana y yo siempre estábamos solas. Y le cuento a él que, por ejemplo, yo siento muchos nervios. Yo siento que mi cuerpo temblaba, me ponía a llorar por todo. Ya quería yo salirme corriendo, o sea, realmente yo me sentí yo muy desesperada. Pues Josué me dice, mira, yo te apoyo, no estás sola. Si quieres, puedes venirte a vivir con una de mis tías que es soltera. Entonces su mamá vivía con él y su papá, pues, aparte. Tiempo después vino una situación familiar con respecto a su mami. Estaba padeciendo cáncer. Él, pues, desesperado, triste. Y me dice, quieres venirte a vivir conmigo, la verdad, me siento bien contigo, quiero hacer una familia contigo. Y yo me sentí bien respaldada y yo quise, no tuve miedo y dije, sí, va. Y me aventé y para podernos unir, para que nadie nos separara, para que estuviéramos fuertes, me dice él, vamos a tener un hijo, porque si no, nos van a separar. Tu mamá no me quiere y, pues, aquí mi mamá se puede morir. Yo le dije, sí, va, yo me quiero quedar contigo y vamos a tener un hijo. Este, yo le cuento a mi mamá, ¿no?, más adelante. Ella, pues, yo tenía 15 años, se opone, no estaba de acuerdo. Pero para ese entonces ya habían pasado como tres meses, yo ya tenía tres meses de embarazada. Todavía no terminaba yo la secundaria. Sí, se enojó, no voy a decir que no. Ella no quería que yo padeciera, ¿no?, todo lo que ella sufrió para sacarme adelante a mí y a mi hermana. Mi suegra, la señora Carmen, ella, pues, sí, estaba un poco molesta, ¿no?, y me decía, oye, niña, pero, pues, ¿cómo? Digo, pues, es que yo quiero a su hijo y, pues, aquí estoy. Mi hermana, pues, se fue con mi mamá, se fueron lejos y yo me quedo con Josué. Y viene algo bien lindo, fíjate. Yo le dije a él, yo siempre he sido una persona de esperanza. Digo, ¿y si tu mamita, pues, a lo mejor ese tumor o ese problema del cáncer se logra recuperar? No sabemos. Entonces, mi suegra, pues, sí, me apoyó muchísimo. Ahora sí que me enseñó como si fuera mi mamá o más, ¿verdad? Y, pues, sí, me apoyó mucho con mis hijos. Josué ya tenía experiencia en la panadería. Él ayudaba a su papá a hacer tortas, ya, ¿no? Él sí iba con su papá al horno y entró como chalán. Y, pues, sí, el sueldo fue bien bajo. No hubo mucho apoyo. Y, pues, Josué pobre, ¿no?, desvelado, trabajando de noche, de día, pues, para juntar para el parto. Pues, yo al ver que, pues, a veces no nos alcanzaba porque, pues, el sueldo era muy bajo y él solamente, Josué, trabajaba. Mi suegra me dice, a ver, te voy a enseñar a tejer bolsas de rafia. Este, nos ponemos a tejer entre las dos o luego ella o yo, así, las dos solas. Y me dice, ¿te gustaría venderlas? Le digo, ¿cree usted que se puedan vender? Me dice, sí, véndelas. Me aventé, las envolví bonitas con su moño. Y me fui al centro, me agarré a mi hija con un rebozo que ella me había regalado. Y me fui tienda por tienda, ahí por el parián, por todo lo que era artesanías. Ahí me fui a ofrecerlas. Ya mi niña, mi cintia, mi cintita ya tenía como dos años. Y al verme, pues, ya que la niña estaba más grande, dije, bueno, voy a ponerme a trabajar. Entonces yo salgo, salgo, así que con lo poco que tenía yo, pues, arreglada, mi solicitud de empleo y con toda la fe del mundo. Y me aceptaron en la tienda de ropa. Y, pues, me fue bien, me gustó, me gustó mi trabajo. Iba yo medio turno, los sábados, día completo. La verdad, yo quería yo tener otro hijo, porque como yo fui hija única, dije, no, yo quiero un hermano para mi niña. Y Josué, pues, sí me apoyó. Tuvimos a Aníbal. Vivía con mi suegra, vivía mi cuñada. Ella tenía sus niños. Vivíamos en el centro. Y esa etapa fue muy tranquila, fue muy bonita. Estuvimos estables. Pues mi suegra estaba bien de salud. Todo estaba estable. La verdad es que no había complicaciones. Tiempo después surge un problemita y, pues, tuvimos que separarnos. Y encuentro unos cuartitos acondicionados ahí en la libertad. Y a la edad de seis años de mi hija, pues, nos fuimos a vivir a la libertad. Ahorita actualmente estamos viviendo ahí y ya llevamos 20 años. Al yo buscar la casa, pues, yo le comento a mi suegra, le digo, ahora sí que como usted guste, nosotros vamos a ir aquí y usted tiene las puertas abiertas. Me dice, sí, sí, yo me voy a vivir con ustedes. Ya después de dos años de vivir en la libertad, yo me embarazo otra vez. Desgraciadamente, pues, mi bebé nació con una malformación. En la etapa de mi bebé al morir, yo me sentí muy mal, me sentí culpable. Los doctores le comentan a Josué y a mi suegra. Yo no sabía. Después me dijeron ellos que, pues, llegan las depresiones, posparto y todo. Entonces, que me llevan al psicólogo, que me distrajeran para que no me encerraran yo en mi mundo. En eso mi suegra me dice, oye, Lore, ¿y si te vas a trabajar, hija? Yo te ayudo a cuidar a los niños. Pues llega una vecina de ahí donde vivimos, donde rentamos, y me dice, oye, ¿usted sabe lavar y planchar, señora? Y le digo, pues, sí. Y yo así, mi primer día, pues, fue la lavada, ¿no? Y como Dios me dio a entender, la ves. Me sentí cómoda, pero ahí la inconveniencia fueron las empleadas de confianza de esa señora, que ya tenían más de 30 años trabajando con ella. Y al llegar una muchachita inexperta de 22 años, 23, pues, sí, sí como que eran envidiosas. En ese trabajo duré seis años, y de ahí, pues, seguí, seguí trabajando por recomendaciones de otras personas. A la edad de tres años, mi niña, pues, mi suegra enferma, le detectan EPOC. Y, bueno, aunque estuvo con oxígeno y todo, la tratamos, la cuidamos, pero, desgraciadamente, en el cumpleaños de mi hija, a los 13 años, fallece mi suegra. Pues, ya ha pasado el tiempo, ya después de que mi suegra había cumplido un año de fallecida, pues, Josué y yo decidimos ir a México como pareja solos, regresamos a la casa tranquilamente. Faltaban tres calles para llegar a la casa, ahí en la libertad. Se nos ocurre tomar un atajo para llegar más rápido, porque, pues, ya era tarde, eran casi las 10 y media, 11 de la noche. Y ahí vinimos platicándole y yo todo, y yo veo a lo lejos una persona que viene atrás. Le digo el, oye, viene alguien, me dice, tú tranquila, de ser vecino. Este sujeto llega, se acerca, nos pide una moneda. Al decirle, no tenemos, se molesta y sale otro por atrás. Josué le echa el café al otro y uno se le va con el que tenía una navajota que sacó, que fue el que nos pidió primero el dinero, se le va encima a él. Y a mí el otro, que estaba más alto que yo, me agarra de los cabellos y me arrastra. Sí, salimos heridos, me sentí muy impotente, me sentí, o sea, en ese momento, pues, defendí mi vida, ¿no? Josué como pudo y yo como pude. A mí me revientan una caguama de esas grandotas en la cabeza, pero al que sí le fue peor fue a Josué. A Josué lo lastiman en su tendón, lo lastiman en la yugular, lo lastiman en la oreja, lo pican. Ay, no, de milagro está vivo. De veras, es una cosa horrible que no se lo desea a nadie. Yo me paro, todavía lo logré jalar de una mochila al sujeto y empiezo a gritar, auxilio, 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 por favor, ayúdenme, ayúdenme. Y salen los vecinos, nos auxilian, estos sujetos salen corriendo. Y lo que nunca, la ambulancia llegó rápido. Ya fuimos a la Cruz Roja, ahí nos atendieron y conocimos a un doctor que todos mis respetos, y nos atendió ahí en la salita de urgencias, en una, como quirófano improvisado, atendieron a Josué, le reconstruyeron su oreja. Nos dijo, fue un milagro porque la navaja no encajó más y no lo hubiera degollado. Y el tendón lo operó ahí. Estéticamente lo dejó bien. Ya cuando mis hijos nos vieron, pues hice, fue un trauma, una impresión bien difícil para ellos. Y te quedó un miedo de salir a la calle, que dices, nada más sientes que alguien viene atrás de ti y tú piensas que te va a pasar lo mismo. Yo, nada más digamos que la herida más fuerte fue la de la cabeza. Pero Josué no pudo trabajar un año. Ahí fue cuando supe que tan valiente soy y que, bueno, sí que agarras la vida como viene. Y pues me apoyaron muchas personas. Y salimos adelante. Yo un año me hice cargo de la casa. Bueno, pasa el tiempo y mi hijo pues entra a la secundaria. Conoce a un chico que se llama Rafael y se lleva muy bien con él. Resulta que su papá también es panadero, ¿no? El señor Abel Reta. El señor es panadero, cuenta que tiene una panadería en La Libertad y luego tiene otra panadería en otro lado. Entonces el señor decide traspasar el negocio. Le comenta a mi hijo Aníbal, a Rafael, mi papá es panadero, pero pasó esto y así, ¿no? El niño, yo creo, le contó a su papá. Y resulta que un día nos dice Aníbal, mamá, el señor Abel quiere hablar con ustedes. Y bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que el señor nos dijo. Dice, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece a ustedes? Que yo les traspase el local. Bueno, el negocio. Josué ya nos quedamos así. Hasta nos dejó material. Ni lo creíamos. Josué me dice, ¿me apoyas? ¿Estás conmigo? Pues sí, pero es que vas a dejar tus trabajos. Pues no importa, le digo. No quiero que esto se pierda. Y nos aventuramos aquí. Cuando nos entregan las llaves hasta se siente uno raro porque dices llora. Porque pues siempre eres empleado, ¿no? Siempre para otras personas. Pero ya cuando es para ti, pues ya no sabes ni qué hacer. Ese día, pues, este, Josué hizo donas, hizo conchas, bueno, hizo pan. Hubo venta, la gente así como que viéndonos raros. Y pues con una sonrisa siempre atendiendo a las personas, ¿no? Y sí, lo que guste, mire, aquí, allá. O lo que pidieran, lo hacíamos. La cosa era, pues, vender. Ya tener un negocio propio es bien complicado, ¿no? Y nadie nos dice, nadie nos previno nada. O sea, pararte temprano desde las 7 y hasta las 10 de la noche, que era el horario que teníamos anteriormente. Es que yo soy chalana, patrona, empleada, limpio, todo. Y soy la que atiende y hay a veces cotorro con las personas. Hay gente bien seria, hay gente grosera, hay gente muy amable. Hay de todo. Pero sí, ahí trato de estar siempre optimista y alegre. O sea, está bien que te critiquen, ¿no? No digo que no, o sea, una sugerencia. Pero hay formas, hay formas. Pero bueno, pues ya, el sol sale para todos. Acá en la panadería me han dicho a los clientes que les gusta el tamaño del pan, la calidad, el sabor. Pero también el costo del pan, que es muy accesible. Y pues aquí, alrededor de nosotros, hay trabajadores, infinidad de personas así como yo. Vamos, 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 al día a día. Cuando nos toca la etapa del COVID, pues sí fue un poco inquietante, temeroso. Porque, pues todas las personas encerradas en su casita, el temor de que te enfermes. Porque esa enfermedad tan cara y tan contagiosa, ¿no? Y se nos ocurre, pues ni modo, ahora sí que con todo el temor, ¿no? Y toda la protección, el cubrebocas, los guantes y el pan envuelto, salir a vender. Cerca de los negocios, los pocos negocios que podían estar abiertos. Y así nos pudimos sostener. A la edad de 41 años, pues empiezo a notar cosas raras de mi cuerpo. Dije, bueno, pues ya cumplí 41 años, ya es mi menopausa, ya estoy grande. Tiempo después, pues, yo ya me veía yo diferente, ya me veía yo muy cansada. Fui a hacerme chequeos médicos y pues resulta que me resultó un mioma. Y, bueno, esta complicación tenía que ser operada porque este mioma ya había crecido un buen tiempo. Y, pues, viene la situación difícil porque, digo, y ahora para empezar la operación, el dinero. ¿Y quién va a estar con Josué? Porque realmente nos tenemos él y yo. Pero, pues, todo se va acomodando. Y, pues, tuve dos personas muy importantes en mi vida, que es mi mamá y mi hermana. Que no me dejaron sola y me apoyaron en la situación. Ha habido obstáculos en mi vida, que algunos se han afrontado, otros no, pero hay unos que te marcan. Y, por ejemplo, a mí la discriminación en la familia. De las demás personas, pues, miren, ni te afectan porque realmente, pues, ni las conoces. Pero cuando es alguien cercano a ti, es un obstáculo para la mente, para uno. Te hace sentir mal. Pero yo siempre creí en mí y en Josué y en mi matrimonio. Y lo he hecho y aquí estamos. Una de las satisfacciones que tengo al llegar aquí, al tener este negocio, aunque es pequeño, nos ha dado para los estudios de mis hijos. Mi hija estudió licenciatura en músico, en viola. Y mi hijo Aníbal está estudiando fisioterapia y ya le falta muy poquito. Y, pues, ¿qué más satisfacción puedo tener, no? El día que ya no estemos por aquí, espero que mi hijo Aníbal y que ya aprendió a hacer pan y, pues, que siga con este bonito oficio y con esta bonita tradición de hacer el pan manualmente. Uno de mis mayores éxitos que he tenido y tengo, pues, es mantener a mi familia unida, a pesar de todos los pronósticos negativos que tuvimos, desde jóvenes hasta ahora. Y ser dueña de esta panadería junto con Josué. Una de las etapas más bonitas que yo tengo ahorita, por mi situación, fue el acercamiento de mi mami y mi hermana. Mi madre me cuidó después de mi cirugía porque, pues, sí, Josué y mis hijos estaban apurados. O sea, realmente ellos estaban aquí desde que amanecía hasta que anochecía. La vida me ha remunerado. Yo siento que al estar aquí me lo merezco. Me lo merezco porque he trabajado arduamente. Pero, ¿qué hace especial a Lorena? Lo que hace especial a Lorena es que, a pesar del maltrato que recibió de niña, aún conserva su sonrisa. Que ha desafiado todos los obstáculos y adversidades. Pero, sobre todo, que ha hecho de su negocio no solo su sostén económico, sino su terapia diaria. El mensaje que yo les doy a ustedes que me ven, pues, es que el amor todo lo puede. Y aunque toda la gente que te rodee diga que no, mientras haya la persona, una persona que crea en ti y te ame, puedes desafiar al mundo. Josué y yo estamos más unidos. Me gustaría que me recordaran como una mujer, que las adversidades nunca me han quitado la sonrisa que siempre me ha distinguido. El éxito para mí es estar viva. El éxito para mí es estar viva. El éxito para mí es estar viva.